¿Que no se lo ha sacado yo? Dejadme, dejadme, dejadme... Por favor, calma, 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 calma. Venga, ahora. Muy bien, vamos a ver, señoras y señores. Puerpo a tierra. Puerpo a tierra que viene don Roberto. El jefe de gobierno está para mandar, el que está al mando, manda. Eso es una máxima de todo el mundo. Que tenga que discutir, hablar o ponerse de acuerdo, cuando tenía mayoría absoluta en el Senado, demuestra que era un cobarde. Pero ahora yo no estoy diciendo que sea un cobarde. Que sea un cobarde, que siempre lo ha sido. Y un mentiroso y un tramposo. Luego explicaré por qué, lo de mentiroso sobre todo. Y por qué ahora también está mintiendo el señor Casado. Lo que estoy diciendo, señoras y señores, y con eso termino mi intervención en este mando. El señor Rajoy ha cometido, según lo que ha explicado don Antonio Nieto, el número dos de interior, un delito de alta traición. Y el señor Rajoy, antes o después, tiene que ser detenido y procesado por alta traición. Igual que la señora Santa María y el señor Zoido. Punto. Esto es lo que tengo que decir como punto final. Y eso lo entiende cualquier persona que tenga dos dedos de frente. No es cuestión de si Periquito dijo, Menganito dijo, o el otro, o que si lo pusieron antes o lo pusieron después. Esto es aquí. Hoy, ahora, José Antonio Nieto ha acusado a Mariano Rajoy de alta traición. Y Mariano Rajoy ha dado orden de destruir, dio orden en su momento, sabiendo que esto podía llegar, de destruir todos los papeles en relación con el 1 de octubre. Eso es alta traición y espero que cuando acaben con esta organización criminal, empiecen con los siguientes, que son Rajoy, Santa María, mi exaluno Montoro y Zoido. Bueno, el caso es que...